Una de las cosas que agradezco a Dios es haberme permitido digamos, conocer más o menos en profundidad entrar en contacto con el alma del pueblo árabe pueblo que tiene siglos, sabemos, luchando contra lo mismo que nosotros luchamos hemos luchado en América Latina el imperialismo el demonio del imperialismo cuando uno oye al presidente de la autoridad nacional palestina el presidente Mahmoud Abbas a quien tuve el honor de conocer allá en Brasilia en la cumbre que un buen día se le ocurrió a Lula convocar con el apoyo de nosotros en América del Sur uno le oye con esa resolución cuando uno oye al presidente de Sudán a quien he tenido el honor de conocer hoy saludar y conversar un rato presidente Al-Bashir decir lo que dijo acerca de la las luchas que ellos libran allí desde cuando y esta última medida una defesión jurídica un atropello político que no es solo para Sudán es para todos nosotros para los pueblos del tercer mundo cuando uno oye todo esto los oye a ustedes hablar vuelve a llegar al alma a la memoria a la conciencia una de las circunstancias más terribles que hoy vive el mundo el cinismo el cinismo descarado ah cuando ganaron las elecciones allá en palestina los hombres y mujeres de jamás el imperio yanqui y Europa dijeron que no reconocían aquello porque jamás no reconoce al estado de Israel ahora tenemos la situación de que los partidos que apoyan al gobierno hoy en Israel no reconocen a palestina vamos a ver que dice Estados Unidos vamos a ver que dice Europa deberían tener la misma actitud si es que fueran consecuentes si tuvieran el más mínimo respeto por la ética por la dignidad de los pueblos hace poco decía el nuevo presidente de los Estados Unidos que en Venezuela apoyamos al terrorismo vaya y la secretaria de estado igual y que Venezuela atropella a su pueblo eso lo dijo Antier la secretaria de estado y atropella a sus vecinos Lula habrá que preguntarle a Lula es mi vecino si se siente atropellado Guyana por ahí está el canciller Colombia todos somos buenos amigos en América del Sur en América Latina y en el Caribe ah pero el genocidio contra los palestinos no es terrorismo eso no es terrorismo es que Israel está según dice el imperio bueno defendiéndose haciendo uso de su legítima defensa que es cinismo y eso es uno de los más grandes males que tiene el mundo hoy y hay que denunciarlo así creo en todas partes donde vayamos como decía Cristo el Redentor fariseo hipócrita la hipocresía hecha política ojalá que el actual gobierno de Estados Unidos no siga con la misma política de hipocresía nosotros aspiramos a que de verdad haya un cambio pero verdadero y en los países más poderosos del mundo encabezado por Estados Unidos países europeos ahora viene la Corte Penal Internacional y decide o emite una orden de captura creo yo le pregunté al Bashir que qué riesgo corría él cuando venía por estos mundos lo invité a Caracas y me dijo yo voy pero luego luego dije bueno ojalá que no tengas algún problema por allá ay porque la Corte Penal Internacional no va por Bush ese genocida que gobernó Estados Unidos durante ocho años y que mandó a bombardear de manera inclemente al pueblo de Irak donde han muerto miles y miles de niños y familias enteras hombres y mujeres inocentes ¿eh? porque no van por Bush ese si es un genocida de verdad o por el gobierno de Israel que es otro gobierno genocida de la Corte Penal Internacional de la Corte Penal Internacional